Bienvenidos, damas y caballeros A esto que se llama El anecdotario, si, tomen lo que quieran muchachos Échense una chela, échense un cafecito, un refresquito, lo que quieran Porque hoy les vamos a platicar acerca de detrás de cámaras De una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo Que estuvo también con el escorpión dorado Alguien que se ganó mucho cariño Pero también muchos comentarios polémicos Se llama Florinda Mesa Florinda Mesa es la mala del cuento, como lo dicen Es cerrada, es pedante, es enojona Es todo eso que han dicho de Florinda Mesa muchas veces Los programas de chismes de televisión, etc, etc Aquí lo vamos a descubrir Florinda Mesa se subió con el escorpión dorado ¿Quién lo hubiera pensado? Todo el mundo se sorprendió cuando pasó eso De entrada que Florinda Mesa dé entrevistas como mucho más formales es difícil Como que siempre las vemos banqueteras, ¿no? O sea, como de chacaleo y demás Y luego el hecho de que se suba con el escorpión al volante Pues sí, requiere muchísimas cosas más No solamente es una entrevista normal, sino es más subida de tono, más irreverente A una actriz que se ha caracterizado por tener un humor blanco ¿No? En términos generales, pues siempre lo que vimos con ella y con Chespirito era humor blanco Entonces, cuando a mí me dicen la primera vez Oye, ¿qué te parecería tener a Florinda Mesa? No, pues por mí a toda madre, güey Yo no me acuerdo si me la ofrecieron Me ofrecieron por combo Porque iba a participar en una película Pero no me acuerdo si yo les dije también de escorpión O ellos... Yo creo que yo les dije, güey Y así, mira, ¿qué te parece si hacemos una entrevista normalona De cine para combo? Ya sabes, entretenida, cotorra, informalona Pero dentro de una línea de espectáculo, ¿no? Normal, de entretenimiento Y después de eso, hacemos escorpión al volante ¿Dónde están los ojos? Ahí va Güey, le caí bien Era, es lindísima, güey Y aparte, deja tú Obviamente, para que Florinda haga unas entrevistas Siempre le proponen antes de, ¿no? Le dicen, bueno, vamos a ir con tal programa Vamos a ir con tal persona Para que te entreviste ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te sientes cómoda? ¿No te sientes cómoda? Y ella ya dice, este sí, este no Este sí, este no Pues le enseñaron lo mío Y sin algún... Y le gustó Y dijo, claro Le entro, vamos con el escorpión dorado No, hombre ¿Y no has visto lo que han subido a internet? Fotos de mí en bikini y todo eso ¡Ah, claro! ¡Ah, es que cuando yo era joven tenía pedacitos muy buenos! Ahora, por una parte ella dice que sí Y eso habló muy bien de ella cuando yo lo escuché Está toda madre, está chido Dices, órale, qué buena onda, está padre Y ya de entrada te vas construyendo Una imagen diferente A la que la mayoría tenía de Florinda Mesa O sea, ya le enseñaron Ya sabes que le enseñaron eso Y ya te imaginas que va a estar a toda madre O sea, que va a llegar con una actitud chida Una actitud abierta A echar desmadre con el escorpión dorado Porque sí, yo como muchos La referencia que tenía de Florinda Pues primero eran sus programas, ¿no? Siendo ella la chimotrufia O la popis O la película esta del chanfle Tienes esas referencias Nada más Y después tienes las referencias De las entrevistas De las veces que ella cuidaba a su esposo A Roberto Gómez Bolaños A Chespirito Y de las veces que de repente También se vio como que ella lo regañaba Y de las veces que ella como que Quería brillar en la entrevista O ella opinaba O sea, la gente le agarró un poquito de mala onda Por ese tipo de detalles Nosotros no sabemos qué pasó antes Qué pasó después Si el mismo Chespirito le pedía Muchas veces así son los artistas, güey ¿No? Dicen, a ver, good cop, bad cop, ¿no? El artista tiene que ser el buena onda Y el manager tiene que ser el ojete Tiene que ser el más cabrón Y entonces yo no sé si a lo mejor Tenían ese tipo de relación En la que Chespirito le decía a su mujer Ahora le vas tú Tú como eres mujer Pues va a ser más difícil Que te pongan al tiro Y yo por acá No sabemos No sabemos qué tipo de relación tenía Pero vuelvo a lo mismo Lo que les he dicho muchas veces La gente no sabe lo que estás pensando La gente nada más sabe Lo que le muestras O lo que le dices No sabe muchas veces del contexto Y ellos se quedan con esos 5 segundos Con esos 10 segundos Con ese minuto Que te están viendo Entonces, sobre eso Ellos arman su historia Y así es como se ganó También la mala onda De muchas personas El hecho de tener fama De que era como muy especialita Ya cuando la conocí ¿Qué me sorprendió? Una mujer que es actriz Y que le gusta la comedia Que se dedicó a hacer comedia Mucha parte de su vida Y que no le dio pena Vestirse de fea ¿Qué tal la elegancia, güey? Perfecta La señora estaba perfecta ¿A qué me refiero? Bueno, van a decir muchas personas No, no, perfecta ¿Para qué? No, es que a mí me gustan De otro tipo No, no estoy hablando de eso Les estoy hablando De que las características Que ella tuviera físicas Todo estaba perfectamente cuidado Tenía un tinte Raro porque lo combinaba chido Para disimular las canas Y la parte más oscura De su cabello Pero lo tenía perfectamente estético Los dientes perfectamente alineados Shineados La cara Un cutis espectacular El maquillaje La ropa ¿No? Una ropa Le ves una ropa súper fina Y desde que llega ¿Cómo está? No sé qué Y empieza a platicar Y entonces ya empieza también Eso padre Empieza el contraste ¿No? No, no, no ¿Qué crees? Perdón, eh Nomás me lo quito Me lo quito a vistas Me lo quito a vistas Es lo bueno de estar entre cuartos Pues ya vimos que es una mujer Que le gusta verse bien Le gusta estar presentable Además, bueno Obviamente estaba haciendo entrevistas ¿No? Entonces estaba haciendo tour de medios Pero cuando empieza a platicar ya En una cuestión mucho más de confianza Pues también O sea, estaba acostumbrada A estar con Chespirito Con Don Ramón Con banda más pesadona ¿No? Que no eran precisamente Unos persinados Sino que echaban desmadre Entonces ella trae también el barrio Entonces eso contrastaba Estaba muy cagado eso La finura que ella Estaba proyectando En su persona físicamente hablando Y lo que tenía en la cabeza Con todo el background del espectáculo Con todas las anécdotas Y con toda la irreverencia Que sabemos que maneja Eso nos llena de alegría A mí más Si ni quieren me llamaran Antes cuando estaba yo en activo Decía yo Caray Desde que me llamó Chespirito Desde que somos todo un éxito Nadie me lo perdona Yo creo Porque nadie me llama Así es como se desarrolló Esa primera parte De la entrevista La entrevista que le hice Para Combo Mucho más relajado Mucho más tranquilo Sentaditos Normal Y después ¡Liberan al Kraken! ¡Sí! Dijimos Bueno ¿Estás lista Florinda Mesa Para entrarle al escorpión? Como él es el escorpión dorado Como él es el escorpión dorado Yo soy la del tacón dorado Mírenlas Miren, miren, miren Cámaras La señora Dentro de la plática que tenía Sí era dicharachera Sí era cotorrona Pero era seria No quiero decir seria Porque no es como que Tuviera poker face Sino respetuosa Se dirigía a ti Siempre con respeto Y el hecho de ponerle Al escorpión a un lado Requiere e implica Pues empezar a tocar Diferentes temas Otros temas Que no se habían tocado En la entrevista de Combo Más irreverentones Más desmadrosos Más subidos de tono De entrada Por el vocabulario Que marejo con el escorpión dorado Mi gran amigo Roberto Gómez Bolaños Que en paz descanse Ya mames Digo, ahorita ya no te enojas Pero nos ponemos Unas pedazas No, no manas Así cabrón Mira, a él Le encantaba El tequila Entonces En ese momento Cuando me doy cuenta Que se sube Y empieza a echar desmadre Esta poca madre Porque no le asustaban Las groserías Como les digo Ella creció también En un ambiente de cómicos Pues que a mí me dan La vuelta 400 veces Pero ella pudo haber Fingido demencia ¿No? Y ser mamona Como el concepto Que tienen muchas personas De ella Ay no, que payasa wey No sé qué es Es súper especial Ni le digas nada Porque se encabrona de todo No wey Ella aceptó El tipo de preguntas Y el tono en las que Lo hacía el escorpión dorado Se moría de risa Cotorreaba Y yo pues sentía Que estaba tomando Aguista mineral Cuando salí Me dio el viento Ah, pero además A la salida Me dieron una botella Y la traía aquí Cuando llegamos al hotel Me caí en el hotel En el lobby Ella misma Hacía referencia A unos chistes muy buenos Como el del profesor Jirafales ¿No? En internet han subido Fotos Donde estoy así Con bikini Y todo Y fíjate Los desgraciados ¿Sabes qué pusieron? ¿Qué? Miren nada más Y abajo ¿A poco creen Que el profesor Jirafales Iba nomás por el café? Muy cagado O sea, ella dando pie A muchas cosas Ventilando también La vida conyugal Que tenía con Chespirito Preguntándole al escorpión Ese tipo de cosas Y ella contestando Cuando lo regañaba De irse a las borracheras Con el tigre Azcárraga Con el Azcárraga mayor El tigre Que a veces se iba a comer Con Emilio Azcárraga Con el tigre Eran amigos Y llegaba muy tarde Pero se lo hacías tú de pedo Sin él ¿Otra vez te ves con ese pinche tigre? ¿Por qué Roberto? Pues todo ese tipo de cosas Que nunca había platicado Eso estaba poca madre Y creo que Eso es lo padre Que se logra A través de lo que hago Con el personaje Que entran en una zona De confort tal Que platican Como si estuvieras Con su mejor amigo Y como si estuviéramos En confianza Y como se los he dicho En muchas ocasiones En esta también aplica Este tipo de invitadas Es la primera vez Que las veo en mi vida Ahí No tengo un contexto Cuando tienes un contexto Con alguien Desmadroso Hechas como relajo Y tienes anécdotas Pues obviamente La plática fluye mucho más Pero cuando nunca Has convivido con alguien Cuando te lo presentan De cero Tienes que crear Una conexión rápida Profesor Jirafán Doña Florinda ¿Qué milagro que viene por acá? Viene a traerles Este bonito Y este humilde Ramo de rosas No gusta empezar A tomar una tacita de café No será mucha molestia ¿Por qué? Porque si nos bajamos Con el coche caminando Nos vamos a ir Pues entonces nos damos Unos besos aquí en el carro Y después de eso Wey Florinda me mandó mensaje Súper linda Todo el tiempo Hermosa la señora La gente Muy sorprendida También me dijeron Ay la escorpión Como que la trató muy bien Pues sí Pues qué quieres Es amor apache De parte de la escorpión Y es parte de esta banda Que alguna vez Alguien le platicaba Antes de grabarlo ¿Qué opinas? Que haga Florinda No madre Florinda no hace nada Ya ¿Quién se acuerda de Florinda? No No eso era antes No Como que se le hace Desactualizado Es un ícono Y he tenido El privilegio De tener varios íconos Como Benito Castro Como el loco Valdés Como Héctor Suárez Como Florinda Que se supondría Que esas personalidades Dentro del mundo del internet Pues muchas personas No las conocen Pero también lo he explicado El mundo digital Ha evolucionado Y ha crecido Para arriba y para abajo ¿A qué me refiero? Que cuando comienza Este pedo millennial Que le llamaban Pues era como De una cierta edad A lo largo de los años Los chavitos más chavitos Y los señores más grandes Empiezan a aprender A usar las redes sociales Y a buscar su propio contenido Y entonces Yo les doy Este tipo de personalidades Y muchos de ustedes Tal vez las descubren Por primera vez O tal vez se acordaban En recuerdos muy lejanos de ellos Pero hay otra tanta banda Otro tanto sector del público Que creció con estos cuates ¿No? Con lo que hacían en televisión Con lo que hacían en teatro Con lo que hacían en cine Y lo recuerdan con mucho cariño Y van ahí Entonces Puta güey Qué chingón poder ver Este tipo de personalidades Esperemos que se dé pronto Alguna otra Entonces bueno Eso será en la próxima ocasión Mientras tanto Ese es el anecdotario De Florinda Mesa Díganme ustedes ¿Qué es lo que opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó ese video? ¿Lo vieron? Búsquenlo en el escorpión dorado Pongan el escorpión dorado Florinda Mesa Y pum Les va a salir la volada Y también abajo En los comentarios En la cajita de comentarios Escriban Si quieren algún otro anecdotario Pueden proponer Ya saben De la vida de un servidor Detrás de cámaras De los videos De alguno en específico Detrás de cámaras Todo ya saben Me gusta compartir contigo Y que platiquemos aquí Interpates entre amigos Y espero que te la pases muy bien Y espero que te suscribas Que diga salud conmigo Que la pases chido Y nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete!